Alfonso Coque señaló que recientemente sostuvo una reunión con el representante de la Corporación de la Madera Corma, a quien le indicó que tanto en su comuna como en otras de la región existe molestia con el sector forestal porque están destruyendo los caminos y están afectando la calidad de vida de los vecinos, principalmente de zonas rurales. Yo le daba a conocer que los forestales de verdad han traído pobreza, problemas a las comunas pequeñas, solamente ellos cosechan, se van, destruyen los caminos, destruyen las carreteras. Ante los cuestionamientos, el representante de Corma, dijo el alcalde, le habría indicado que las empresas del rubro tenían un convenio con Vialidad a través del cual aportaban recursos para mantener y reparar las rutas dañadas. El presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región de la Araucanía dijo que desconocía ese convenio y llamó a Vialidad a fiscalizar las cargas de las forestales. Aquí está Vialidad, ¿cuánto se le pedió al Ceremi y el MOP, a Vialidad, al director regional? Coloquen romana en la ciudad, en los pueblos para ver que llena una carga moderada porque van sobrepeso, 50 toneladas, pasan los camiones, entonces todo lo que está en su camino lo destruyen porque son caminos básicos que están desde Temuco para las casas Cunco, un camino básico, ni siquiera tiene doble tratamiento, entonces yo creo que esto hay que mejorarlo. El alcalde de Cunco señaló que Vialidad debe transparentar si el convenio con las empresas forestales existe y en qué comunas se han realizado inversiones con esos recursos para la reparación de los caminos que han sido destruidos.